La protesta en Shishon contra la presencia de la selección israelí en el Molinón no ha sido el único caso en el que fútbol y políticas se han unido. La presencia de políticos en los palcos de los grandes estadios no es infrecuente en el deporte rey, marcado por un peso creciente de los intereses empresariales. Frente a la mercantilización del fútbol, clubes como el San Pauli o el Ceares tratan de recuperar un fútbol modesto, hecho desde la base, que promocione los valores solidarios y humanistas del deporte. La protesta en Shishon contra la presencia de los grandes estadios no es infrecuente.